Seguimos, y yo sigo despejando mejor dicho, de lecho Es lo que voy a pasar en el cuarto de aquí, miren Acá, en la derecha nuestra, de lecho Y ahí seguir camino, mirá, que está la derecha pegando la montaña atrás El camino donde estamos parados en la cruz de la montaña Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Gracias.